... Acá le estamos dejando unos mensajitos a los muchachos que trabajan en la Casa de Gobierno, todos los esclavos de Suárez, acá le estamos dejando algunos papelitos con las cosas que nos están haciendo y de lo que está pasando. Vamos llegando, vamos llegando y se va armando porque estaba lleno de gente. Para el que tenía duda de que no había convocatoria, para todos los que estaban diciendo de que los profesionales de salud éramos unos tibios, que no nos atrevíamos a nada. Bueno, acá están los tibios. Acá están los tibios. Ahí están los muchachos de la policía que después los vamos a tener que terminar atendiendo nosotros también. También están. Pero acá están los tibios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.